Estando todos dentro del mismo pozo, pocos miramos las estrellas En mi silencio solo pienso en ganar, fumar hasta ponerme bien grifo Mi droga es estar día sin dormir, escribir y leer, aprender del silencio de mis madrugadas Vivo por inercia, no por emoción, perfecciono con el fin de soñar, produciendo la intuición Yo sello la entrada de la abundancia con el tono planetario de la manifestación Me guía el poder de la magia, estando todos dentro del mismo pozo, pocos miramos las estrellas En mi silencio solo pienso en ganar, fumar hasta ponerme bien grifo Cuatro veces tardía sin dormir, escribir y leer, aprender del silencio de mis madrugadas Pulso con el fin de comunicar, realizando el aliento Yo sello la entrada del espíritu con el tono solar de la intención Me guía el poder del sinfín, soy un portal de activación galáctica para entrar en mí Estando todos dentro del mismo pozo, pocos miramos las estrellas En mi silencio solo pienso en ganar, fumar hasta ponerme bien grifo Mi droga es estar día sin dormir, escribir y leer, aprender del silencio de mis madrugadas Armonizo con el fin de nutrir, modelando el ser Yo sello la entrada del nacimiento con el tono galáctico de la integridad Me guía el poder de la fuerza vital Estando todos dentro del mismo pozo, pocos miramos las estrellas En mi silencio solo pienso en ganar, fumar hasta ponerme bien grifo Mi droga es estar día sin dormir, escribir y leer, aprender del silencio de mis madrugadas En mi silencio solo pienso en ganar, fumar hasta ponerme bien grifo Mi droga es estar día sin dormir, escribir y leer, aprender del silencio de mis madrugadas Chau, chau. Chau.